Buenos días a todos. Bueno, supongo que muchos habréis visto las declaraciones del señor Dani Esteve de Desocupa amenazando y coaccionando a los miembros del programa de equipo de investigación de A3 Media y diciendo que bueno, que sabe dónde estudian sus hijos, que sabe dónde tiene su segunda residencia, sus teléfonos, direcciones, etc. y que va a dedicarse a investigar y a escarbar en esta gente. Y yo, aquí hay varias cosas que me llaman la atención. La primera cosa que me llama la atención es porque este señor no está detenido por un delito de amenazas y coacciones. Eso ya es lo primero que me llama la atención. Lo segundo que me llama la atención es que los señores de A3 Media se lleven las manos a la cabeza por lo que les está haciendo este señor. Vamos a ver, señores de A3 Media, ustedes, ustedes han engordado a este señor, ¿vale? Han engordado a este señor, han engordado el tema de las alarmas, de Seguritas Direct y de toda esta puta basura, metiéndole el miedo a la gente, dedicándose a hacer de asustaviejas, porque es lo que son, siguen y mintiendo y engañando en sus programas, ¿vale? Es más, a día de hoy, a día de hoy siguen engañando y mintiendo. Porque ese señor les está diciendo que va a ocupar sus segundas residencias y ustedes lo que tenían que haberle dicho es, señor Dani Esteve, usted es un analfabeto, porque la segunda residencia se considera morada y es allanamiento y es un delito y usted va detenido. Quiere ocuparla, ocúpela, no pasa nada. Ya llamaremos a la policía y ya se lo llevarán detenido por allanamiento de morada, no por ocupación. Y se lo llevarán en el momento, que eso es lo que dice la ley. Pero aún así, ustedes prefieren seguir teniendo anunciantes de alarma y seguir engordando a este señor, ¿vale? Entonces ahora, pues sinceramente, ajo y agua, se lo han buscado ustedes solitos, ¿vale? Quien con nazis se acuesta, apuñalado se levanta. ¡Vete a mi canal!